Finalmente se han anunciado los detalles para la version steam de KOF XIV, los cuales estan proporcionados desde la pagina de steam, y son los siguientes, el juego contara con 2 versiones, la version steam normal, que tendra todo lo que trae el juego mas 2 trajes descargables gratuitos, el de Kyo Kusanagi Classic y el de Nightmargeist, y la version deluxe, la cual incluira los 4 personajes TLC, Rock Howard, Vanessa, Ryuji Yamazaki y Weave, y tambien incluira los 10 trajes descargables hasta el momento, los cuales son, el de Kyo Kusanagi Classic, el de Nightmargeist, Yori Yagami Classic, Athena Samisha version 98, Nakoruru Kamui Cotton Gear, Shunhei Kung Fu Sweet, Kula Sandress, Meiten Kung Pijamas, Sylvie Paula Paula version caperucita roja, y por ultimo Angel Diabla, ademas incluira el libreto de arte en forma digital, tambien la banda de sonido, el juego podra ser preordenado desde ya en sus 2 versiones, a 48$ la version normal, y a 60$ la version deluxe, ambas cuentan con un descuento del 20% y estaran disponibles a partir del 15 de Junio para ser descargadas, si reservas cualquier version ahora, podrás participar en el Closet Beta Test, te dejare el link de todo esto en la descripción. Muy bien chicos, y lo ultimo que me estuvieron pidiendo en el anterior video cuando confirme el KOF 14 para PC, eran los requisitos del sistema, muy bien, aquí se los dejo en pantalla, no los nombrare uno por uno, pero pueden detener el video y revisarlos, estan tanto el minimo, como el recomendado, ustedes fijense si tienen los minimos requisitos para hacer correr al juego. Bien, y eso ha sido todo por ahora, una gran noticia para los fans de KOF, que no tenian PS4, y que ahora podrán disfrutar de este gran juego en la PC. Sin nada mas que decir, se despide su amigo Javiwario, hasta la próxima!